Aquí en el canal siempre les he traído videos sobre celulares calidad-precio que se ubica mayormente en el campo de la gama media y de la gama VAG, aunque en ocasiones he traído varios videos sobre celulares gama alta calidad-precio que se pueden comprar y que aún valen la pena. Hoy te traigo un super celular de gama alta que es una auténtica joyita y que pues su precio cada vez va más y más abajo, así que en estas ocasiones hay que aprovechar y justamente por eso hago este video, ya que hay gente que busca un dispositivo bastante premium pero no quiere pagar un riñón para obtenerlo. Así que pues hoy les traigo el mejor celular de gama alta calidad-precio que puedes comprar, así que pues busca un refrigerio, ponte cómodo porque ya comenzamos. Bueno, bueno, pero antes yo quiero enviarle un saludo a mi pana Gordon Freeman que se ha hecho miembro del canal por segunda vez. Ya llevo dos meses como miembro y la verdad es algo que le agradezco muchísimo porque pues está apoyando al canal de esta manera. Si tú también quieres ser miembro pues simplemente puedes darle aquí abajo en el botón de unirte. Recuerda que no es obligación y pues simplemente es una manera de apoyar al canal económicamente. Recuerda que lo que se recaude de aquí se va a tomar simplemente para mejorar el canal, para hacer sorteos y todo eso. Y pues Gordon, muchísimas gracias y un saludo bro. La verdad, lo aprecio de corazón. El dispositivo del que te quiero hablar hoy es el OnePlus 8T. Es un móvil de gama alta con un precio muy accesible y que sin duda te dará todo lo que buscas en un móvil tope de gama. Y pues, bueno, si hablamos de sus características, empecemos por la pantalla. Y es que este celular cuenta con un panel de tipo AMOLED de 6.5 pulgadas en resolución Full HD Plus y además a 120 Hz como tasa de refresco. Pero pues, bueno, esta es una pantalla de excelente calidad ya que tiene una muy buena tecnología, una muy buena resolución y una tasa de refresco bastante alta al igual que los celulares tope de gama actuales. En cuanto al procesador, contamos en esta ocasión con un Snapdragon 865 y este va sumado a 8 GB de RAM. Y con esto el dispositivo te dará un excelente rendimiento, un rendimiento bastante excepcional. Y si te gusta jugar, no te va a faltar la potencia. Por la parte del almacenamiento, contamos con 128 GB de memoria interna de tipo UFS 3.1, lo que significa que vas a poder encontrar, mover y copiar archivos de manera mucho más rápida en el celular. En el apartado de las cámaras, este dispositivo es buenísimo. Cuenta con cuatro excelentes cámaras que son de tipo principal y este es de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 16 megapíxeles, un lente macro de 5 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Que pues este es el que se utiliza para tomar fotos con desenfoco. Este dispositivo en fotografía te da resultados excelentes, pero no solo en fotografía sino hasta en grabación de video. Y es capaz de grabar en 4K a 30 y 60 FPS, lo que será muy útil si eres alguien a quien le gusta documentar cualquier cosa. Por su parte frontal, este cuenta con un sensor de 16 megapíxeles y todo lo anterior mencionado está potenciado con una batería de 4500 miliamperios. Lo que te dará sin problema un día entero de uso. Como apartados extra de este móvil tenemos altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla y conectividad 5G. Y bueno, ha llegado la hora de hablar del precio y es que este dispositivo salió con un precio inicial de 640 dólares. Pero actualmente ha bajado demasiado y ahora se puede conseguir, es decir, en ese momento lo podemos conseguir hasta en 450 dólares. Lo que es una verdadera ganga ya que pues hemos visto todas las características y el precio la verdad es que es bastante justo para todo lo que nos da a este móvil. Y si eres una persona exigente, este móvil cumplirá con todas tus exigencias y sin duda te va a dar una experiencia satisfactoria. Pero yo quiero que ahora tú me cuentes a mí qué te parece este dispositivo. ¿Te gusta? ¿Lo comprarías? Déjamelo aquí en los comentarios y pues yo de mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.